Ahorita se los agarró. Se los agarró viejo. Tenemos un problema. Y grande. Y grande con tu familia. Otro problema Lucina. Venga por favor disculpe. Ay no Cata. ¿Qué vamos a hacer con vos Cata? ¿Sabes? Hoy salió otro problema. Ya no quieres salir del problema. Ya no quieres salir del problema. Yo estoy hablando de mamá. Te hace mal. Es que al final a ella le cae todo. Si puede. Cata ¿Qué vamos a hacer con vos ahora? ¿Qué vamos a hacer con vos? ¿Qué problema? Ella vio su casa en la María Cristina. ¿De quién? La María ya se cae en su casa. Ay Cata. Ay Cata. Está desviando el tema. No quiero. No quiero tocar el tema. ¿Qué le pasó a la casa? Ya se va a caer la casa de tu suegra. Ya se va a caer. ¿Dónde? Lo que pasa es que en las mañanas cuando se va al chico al trabajo. Y ella se pasa para acá. Porque dice que ella me asustan allí. Dicen no sé. Y ella se viene aquí conmigo a dormir. Y eso le da miedo a ella de ver mi casa. Porque como ya los zorcones ya se quebraron. Ya están así. Mire ya sé lo que ella dice que le da miedo. Y por ahí me dice. Voy a decirme. Y yo le digo así. ¿La llegan a espantar? Sí. Te asustan Cata. Sí. Miren que hoy la nena no lo mía. Y ella se queda en la otra cama. Yo le dejo así. Y viene ella y grita. Ay 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 ay. Enseña en la pared. A la madre. La nena. Y ella le trae un pastor que ore. Sí. Como ese día cuando se hizo la inauguración pues. Fue rápido. No ungieron adentro. No fue en la casa. No fue en la casa. Ajá. Y eso aquí pues cuando se hace culto así. Los de la iglesia de aquí. Eso lo que hacen. Ungen. Cada esquina. Cada esquina de la casa. Adentro y afuera. Eso es lo raro que yo vi pues que. Eso es lo raro lo que yo vi ese día. Que no lo hicieron. No ungieron. No ungieron. Y a vos te asustan. A mí sí. Dos veces. Pero que. Que escuchas o que ves. Que ese día se fue a la pelotonia de mi marido. Y yo vi una botona ahí así. Ah. Una bota. Ah una bota. Negra. Sí. Pero. Pero no. Pero el chico también ya. El chico ya la ha asustado. El chico se le presenta a una mujer. Y yo friego. Yo digo. Está en la cocina. El chico. Sí. Y no es la amante. No lo crees. 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 Que empezó a decir. La sangre de Cristo. Tiene poder. Empezó a decir. Y no le gustó. Dice. Y cuando él. Cuando él. Mencionó eso. Dice. Que bien sintió. Que le sacó la mano. A la madre. Y por eso. El miedo que ella tiene. Pues por eso. Cuando mi hermano. Se va. Para la bananera. Tiene miedo. Que la otra. La venga. Atacada ahí. Sí. Tiene miedo. De que esa mujer. Que quiera chico. Te ahorque. Buscato. Imagínate. Pero será que es un espanto. O es una mujer de deberes. Ajá. Que crees. No creo yo. Que no crees. Que crees. Que es una mujer de verdad. O te están asustando. Digo yo. No será la amante. No va. No. Como va a entrar. Y sale. A media noche. Y la bota. Y la bota. La bota. Que pasa cuando la miras. Cuando vuelves a ver. Está ahí siempre la bota. Y ahí está siempre. Y no se desaparece. No. Lo peligroso. Es que como los niños. Son más débiles. Y si en este caso. Es un mal espíritu. Se los puede ganar a ellos. A los niños. Y por eso. La cata se viene para acá. Si puede. La mañana. Se viene a quedar ahí. Cuando el chico se va para el chance. Es que el chico se va de madrugada. A las 3 de la mañana. 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 Y ahí no asustan. No. Conmigo. A las 3 de la mañana. No asustan. Solo que ya se acabe su casa. Si. Porque el día que ya tiene. Vamos a ver cómo está la casa. Va. Y ahí vive la Lucila también. Si pues. La nena. Puchica. Lucila. Le va a caer la casa a tu nena. Ya hoy ya pasamos. Yo traje mi colchón pues. Y lo tendí ahí en el piso. Ajá. Nos quedamos cuando está haciendo mi dieta. Y ya hoy le dije yo a él que pasara allá. Porque me da miedo. Si pues. Ya pasé mi colchón para mi rancho. Hasta donde tenés tu rancho? Allá donde está mi tía. Ah. Y la nena en donde la tenés? Hasta allá. Ay padre. Como voy a caer mi nena yo allá. Ni loca. Dice mira. Venga a ver. Venga a la casa. Ay Dios. Hoy está más. Más. Más caída. Verdad? Mi papá le puso ese palo. ¿Ves? Para sostenerlo un poco. Si pues. No le puso nada. Si pues. Mira eso. Mira ahí Julio. Sí. Mira cómo está ahí. Ese ya se arrancó. Ya puede. Y le pusieron este otro también para sostener. Pero se lo llevó el pesor para allá. Y truena. Fíjese. Si porque ya está vencida. De noche como empieza a trunar. Y da miedo porque arriba la lámina hay bastantes piedras. Hay adoquines. De pesor. Ajá. Se logra venir. Ay Isabel. Pero ya se abrió también la lámina de aquí arriba. De veras. Y ahí se le mete agua. Si se abrió porque se corrió. Se corrió. Y ahora ni bueno es tocar lo que guarden. Si. Aquí. Ven a ver. El poste. Está aquí en el poste. Adentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está quebrado. Y ya se cae. Y ya se cae encima. Y ya se cae encima. Y ya se cae encima. Voy a quedarte debajo. Voy a quedarte debajo. Díselo. Y ya se lo sabe. Ah la madre. Se quebró. Verdad usted. Sí. Aquí. Aquí está el agua. Sí. Ahí está el agua. Vamos a ver el espacio que hay acá. Sí. Olurum. Sí. También está todo para allá. Si me estás recaudando. Para lo de la casita de ellos. De ellos. La verdad que sí se está recaudando. Pero. No hemos llegado a lo. Para poder este. Comenzar a hacerse. No pues. De ver. De ver. Esa lámina. Se dobló bastante. Que le cayó ahí pues. Que le cayó. O el aire. El aire la dobló así. El aire nada. Como tienen adoquín. Arriba. Para que no se levante. Algún aire. Miren como se hizo esa lámina. La dobló toda el aire. Pues que dura. Que dura situación amigos. La verdad que sí. Le urge una casa aquí. A Don Chico. Y a toda su familia. Prácticamente. Y ya son bastantes. Son bastantes. Los nietos. Los hijos de Lucila. Vienen aquí con ellos. Si pues. Si entonces. Si alguien quisiera apoyarlo. Se les va agradecer bastante. Así es. Miren al Raulín pues. Ya la roban. Es que yo tanteo. Que la voy a ojear. Entonces mejor. ¿Por qué? No sé. Que como andamos sudando. La cosa que la está cargando. O sea. Él siente. Un poquito más chiquito. Era Lionelito cuando nació. Así. Si. Y ya que hay patojotes. Como Raúl es alto. Si. Y ahí va creciendo la bebé. ¿Cómo se llama o aún no tiene nombre? Bien. Bien. Leticia Sarayí. Leticia Sarayí. Ajá. Puchica. Puchica. Ellos como ponen de nombre bonitos. Si. Bonitos nombres. Una vez cuando uno tiene hijos. Es cuando menos nombres consigo. Ya cuando ya uno le pone su nombre. Ya aparece un montón de nombre. Mujer de fortaleza. Así significa Sarayí. ¿Cuál significa? Sarayí significa princesa. O mujer de fortaleza. Oh si. Es una princesa. Ajá. Puchica. Mirense el Julio pues. Mirense el Julio. Que se los mira de ahí. Ah pues así está la casa de la suera de Cata amigos. Y aquí es la casa de Don Chico. Sus niños. Bueno pues. Estamos en recaudación de fondos también. Para arreglarles a ellos su casa. Para las personas que deseen colaborar. Pues se les agradecería mucho. Miren por este lado. Tienen el televisor. Yo sé que pues. Hay suscriptores que tienen buenas intenciones. Y en esta ocasión hubo una persona. Que les regaló el televisor. Pero sinceramente. A ellos. Más bien. Les urge. Eh. Los fondos. Para construirles su casa. Porque miren. Este televisor. Pues ahí. Corre peligro. De que se les vaya. A mojar. Miren. Porque vean. Mira todo aquí. Casi cerca. Mira como está aquí. Mira. Se corrió la lámina también. Claro que el cerco se fue así para allá. Incluso andar caminando adentro. Este. Siente uno quemaría un poco. Porque como toda la casa está así para allá. No sienten ustedes. Que si. Si marea un poco. Cuando vas acá. Porque así. Así jala. Como está así la casa. Ajá. Igual es. Esta es la misma. La misma posición. Ay Dios. Y es que aquí para repararla. No se puede. No. Aquí tendríamos que desarmarla. Y hacerla de nuevo. Hacerla de nuevo. Con otros materiales. Totalmente. Aquí no se puede reparar. No se puede reparar. Porque casi se cae todo. Si. Así como pasó con. Con Cata. Con Cata lo mismo pasó. Y con doña Mayti. Cuando estábamos. Ajá. Con doña Mayti. Con doña Mayti. Un poquito más. Me quedaba ahí. Me caía la casa. La Malia no andaba con doña Mayti. Bien. Ya andabas. La Malia y la Chene. Recientes. Recientes. Recientes entradas. Andaban. Tenía como 15 días. En la casa de doña Mayti. Se miraba el mejor estado que esta. Pero un poquito más. Y me caía encima. Ah. Ese día me quedé en tren. Ah. Ese día fue el primer día de julio. Ajá. Va a pedir trabajo. De veras amigos. De verdad que en julio fue a pedir trabajo. Ahí va. Como le pusimos. Este señor llegó buscando a Charlie. Ajá. Ajá. Y la gente lo pidió también. Sí hombre. Sí lo pidió así que. Pues para las personas que desean colaborar amigos. Eh. La verdad que sí. Le urge la casa. A don Chico. Y a su familia. Prince. Y muchas personas estuvieron comentándola otra vez. Verdad. Cuando fue pues. La bajada del selecto. Eh. Perdón. Del. Lo que le pagamos a don Chico. Allá en la casa de doña Melisa. Ajá. Y se tocó ese tema. Y muchas personas pues dijeron de que. Si quieren apoyar. Y acá pues. Se les está presentando el caso. Verdad. Y cómo está la casa. Y si alguien verdad. Nace de corazón. Pues. Nosotros estamos dispuestos. Verdad. Acá. A entrarle con un proyecto más. Y pues ahí están nuestros números de teléfono. Quien quisiera pues apoyar a. A la familia de don Chico. Así es amigos. Entonces. Pues en la descripción de cada video. Aparecen los números de todos los integrantes. Así es. Bueno. Cata con miedo está todavía. Sí. Como le llamaste. Ya no dijiste que. Por qué le llamaste. Te acordaste. Qué motivo. Ajá. Solo dijiste que había un problema duro. Sí. O grande. Serio. Serio. De veras que ya no te dije cuál es el problema. Ya no. Quieres saberlo o no? Quieres saberlo o no? Quieres saberlo. Ya estaba ansiosa de saberlo. Quieres saberlo? Sí. Quieres saberlo? Va. Hablemos. Hablemos seriamente entonces. Verdad? Hay cinco que hay que hablar serio.